Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Return to Castle Wolfenstein y continuamos donde lo dejamos aquí después de destruir a Olarik, creo que se llamaba el sujeto amorfo, extraño, recordete y mutante, el primer jefe, y ahora supongo que nos corresponde ver nuestra segunda misión. Vamos allá, bien ahí están los peces gordos del gobierno. No lo tome a mal, ahora sabemos mucho sobre su potencial, solo eso me aterroriza. Bueno, bueno. Pero, hay dos cosas que aún me preocupan, ¿qué es exactamente ese caballero negro en el que todos están tan interesados? ¿Qué es lo que ha averiguado? Nada, nada en absoluto. O sea, son la inteligencia y no han averiguado nada. ¿Cuál es la segunda cosa, Jack? Entonces, ella resucitaron un par de demonios, ¿cierto? Probablemente la persona más peligrosa de todo el Tercer Reich, y aún no sabemos cuál es su conexión con todo esto. Tenemos que averiguarlo y hasta entonces no creo que vayamos a ningún lado. ¿A la vera? ¿Sus fuentes no le habían localizado en la base secreta de cohetes de Catamarunde? En efecto. De hecho y por fortuna, Blaskovic está yendo para allá. ¿Ah, sí? Sí. Tiene órdenes de infiltrarse y sabotear el complejo de armas V. Con suerte podrá echarle mano al más nuevo Cobra experimental. ¿El avión Cobra Rocket? El mismo. Eso es fantástico, señor. ¿Qué dirías, Jack, sobre dar órdenes a nuestro hombre para que esté atento a cualquier indicio de proyectos relacionados con lo paranormal? Diría que es una idea excelente, señor. ¿Y qué dirías si yo opinara de que Blaskovic, después de todo lo que pasó, merece un pequeño descanso, aunque sea chiquitito? No, al tiro, inmediatamente lo mandan a otra misión suicida contra los nazis en territorio nazis, plagado de nazis por todos lados, por aquí y por allá. Bien. Misión 3. Armas de venganza. Parte 1. Complejo del bosque. Objetivos de la misión. Infiltrate en el complejo de abastecimiento. Escóndete en un vagón de abastecimiento que se dirija a la base de cohetes. Asegúrate de que las alarmas no se activen y recuperé al rifle M1S Snooper de la OSA. Con otras palabras, voy a estar como 20 horas acá porque sí, exacto, es una misión de sigilo. Así que, a saltar. ¡Yupi! ¡Ay, lol! Sigilo, sigilo para todos. Sigilo para ti, sigilo para mí. Ya, ya, ya. Hay que estar sigilosos. A ver. Sigilo. Sigilo lo es todo. Podría acuchillarlo, eh... Bien. No, Rudolf, no hay nadie. ¿Le hablaba al tipo que maté primero o alguien acá? No, no hay nadie acá. ¡Auch! Nada que recoger por aquí. ¡Uy! Lo siento. A ver, vamos a ver si podemos alcanzar algo allá. A ver, espera. ¿Tenía una arma acá o algo para, no sé, desactivarla? Si es que puedo desactivarla. A ver, vamos a ver qué encontramos allá. Tal vez allá está el rifle algo. Porque si bien yo jugué este juego hace mucho tiempo. No me acuerdo dónde estaba ese rifle. ¡Ay, lol! No es tan profunda esta cosa. A ver, ¿qué hay acá? Miren, Medipack. Porque supieron que alguien se iba a subir ahí el techo y se iba a lanzar suicidamente al piso. Eh, munición y una Colt. Que no me sirve porque esta misión es de sigilo. Así que volvemos a la Sten. Ajá, a ver. Eh, bien. Eh, superamos el primer punto de control. Voy a hacer un guardado rápido aquí. No queremos que esto explote. Mejor dicho, yo no quiero que esto explote porque... Uy, uy, esperen. Ah, ya. Tengo binoculares. Bien. No, no hay nadie. Salto mágico. Ya, ya, ya. ¿Alguien se mueve adentro? ¿Ya? ¡No, perdí! Sí. ¿Vieron? Por eso yo... Ah, por algo le hice un Save State ahí. No, no dispares. Bien, creo que ya perdió otra vez, ¿cierto? ¿No? ¿En serio no perdí? O sea, este fue... Fue mucho peor que la... ¿Dónde perdí? Ya, ok. Me preocupa ese sujeto que ya está mirando al otro lado y yo me largo de acá. Así es, sigilo. Saltando como un conejo. Saltando como un cervatillo. Pero con sigilo. A ver, lo que quiero es eliminar a este sujeto. ¡Sigilo! ¡Sigilo! ¡Auch! Sí, es una estupidez. ¡No, no, no! ¡No va a tocar la alarma! ¡No va a tocar la alarma! ¡Fuck! Ah, ok. ¡Sigilo! ¡Fuck the police! ¡Yeah! Y aún no me descubren. ¡Hey! Tal vez este tipo solo va a abrir la puerta. Tal vez. Lo dejaré. Lo dejaré. ¡Auch! ¡Aaah! Bien, ¿saben? No voy a matar al sujeto. No voy a matar al sujeto de la torre. Lo voy a dejar ahí. Ya, esta parte la paso rápido. Aquí sabemos que el camión no hace absolutamente nada. Y dejaremos al sujeto de la torre tranquilo que mire hacia cualquier otro lado, menos hacia donde estamos nosotros. Así que, creo que es algo. Es un avance. ¡Ay! Más torres allá. ¡Le fuck! Ya, pero de momento voy bien, creo. Pero no estoy tan seguro como para hacer un save state aquí, porque, ustedes saben, puedo apretar F5, guardar, y ¡pum! ¡Alarma! ¡Alarm! ¡Alarm! Esta sí me atrevería a... A ver. ¡Pero por qué se caen tan exageradamente! Bien. Nadie vio nada. Nadie hizo nada. Yo... Seguiré mi camino, que no sé por dónde es. La M... Espera, ahí estamos, estamos, estamos aquí. A ver. ¿O no? No entiendo el mapa. A ver, ya. Veamos, veamos, veamos. Ahí está el lago. No me han visto porque no hay nadie corriendo por ningún lado, así que voy a guardar acá. Bien. Entonces, sale que hay un camino. A ver. Ah, pero si esto es lo que estoy haciendo. Ah, ya, debo meter... Sí, ya lo entendí. Debo meterme por donde se metió el camión. Sigilosamente, saltando, estúpidamente. Así, nadie me ve. ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, me vieron. Sabía que me habían visto. Ah, no importa, no importa, no importa. Recordemos que guardamos acá. Vamos. Salta. Salta como una marmota. Sin golpearte las piernas, pero salta como una marmota. Eh, adiós. Sí, sé que las marmotas no saltan, pero sí. No. Pero sería lindo que saltaran. ¿Se imaginan todas las marmotas saltando felices por la vida? Sería un bonito espectáculo de la madre naturaleza. Ya, creo que hemos avanzado muy bien hasta el momento. Tanto como para hacer un safe state. Sí, why not. Le quedamos dos soldados que debemos eliminar rápidamente. ...que tenga que informar, Cabo. Señor, hace tres horas llegó el coche del general con toda su escuta. Y media hora después se fue. Ah, calavera y su personal. Sin duda era una de sus inspecciones de última hora. Parece que está llegando algo. Discúlpeme un momento, Cabo. Tengo que hacer algo importante. Tengo que orinarme, Cabo. Bien, dejemos a ese tipo ya, tranquilo. Y preocupémonos por este tipo que tiene una alarma al lado. Bien. Y me preocupa también el tipo que está acá arriba, obviamente. Uy, 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 eso es... ¿Por qué se caen todos? A ver, ¿Harr Coronel? ¿Qué es lo que tiene que ser tan importante? ¿Harr Coronel, me estoy acercando a usted con un cuchillo en la mano? Y yo no estoy hablando como alemán, sino como algo extraño. Como Chay. A ver, quiero ver, ¿qué tiene que ser algo tan importante? Mejor le tengo una escena en caso de que se dé vuelta. Ah, mucho mejor. Sí, supongo que... ¿What? Bien, no sé qué hizo. Creo que se toqueteó con el árbol. No lo sé, pero estamos acá ya. Tiene una escena y un montón de munición. Y por fin un rifle francotirador. ¿What? Recupera el rifle M... ¿Esto era el rifle? Wow, fue bastante más simple de lo que pensé. Ah, ah, ajá. Oh, oh, ahí sí. Y ahora sí vamos a guardar. Eh, guarda. Ya no tenemos munición. Mucha munición, por no decir que no tenemos nada de munición. A ver, ya. Vamos a eliminar a este sujeto para que sea la entrada más fácil. ¡No lo maté! Desperdicé una bala. Bien, voy a... Eso mismo, sí. Qué bonito. Ya. Sí, desperdicé estúpidamente. No sé, pero yo le pegué en la cabeza. ¿Qué hace este tipo acá? Muere. Y tú, muere con Sten. Sí, yo también me estoy extrañando de por qué rayos no sonó la alarma. Creo que había algún sujeto caminando por ahí. No lo sé. ¡No lo sé! ¡No lo sé! De hecho, la alarma debería haber sonado. No sé por qué no sonó. Vieron, están todos como en alerta. Headshot. ¡Oh, Dios mío! ¡Guantá el ingeniero de mi territorio! O tal vez quedó desempleado después de que lo maté y... Bueno, consiguió trabajo ahí. Eso es. ¡Asegúrate que ya! Y ya. Estamos a puertas de terminar este nivel. Tanto que voy a hacer un Sevi State acá, arriesgándome. Bien. Vamos con la Sten. En serio, esto es uno de los niveles que siempre me ha costado por lo mismo, por el sigilo. Y porque nunca encontraba el rifle ese y no sé cómo lo encontré realmente. Matemos a este tipo, matemos a este tipo. Ya, 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 ya. ¿Qué, qué, qué? Ah, pero el objetivo es que el alarma no suene. Ya, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguna explicación? Bueno. Vamos a cargar el Sevi State. Ahí sí. Headshot. Ya, y este tipo, para evitar cualquier problema, lo vamos a matar con el rifle francotirador. Eso. Y el de acá también. ¿No había uno por acá? Bien. Yo me voy a ir al camión. ¡Uh! ¿Terminamos el nivel? No, realmente me sorprendí incluso a mí. Yo pensé que le iba a estar una y otra vez intentándolo, 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 pero... Ok, todo el sigilo por nada. Blazkowicz se va parado un poco más, se sube arriba del camión. Bueno, de todas formas, lo que voy, sí, pensé que no lo iba a lograr tan rápido. Pensé que iba a estar una media hora aquí, tratando de evitar que las alarmas sonaran, y el juego se cayó. Espectacular. Bien. Disculpen, no sé cómo se va a ver el video después de esta parte, porque... Por algún extraño motivo, el juego no carga o explota. Y vi que es un error general, le pasa todo, cuando se juega a una resolución de 1920x1080. No sé por qué sucede. Probé con 720, pasa lo mismo. Así que tuve que dejarla por... Una resolución bastante baja, para lo que estamos acostumbrados. Después los voy a estirar en el editor, así que no sé cómo se va a ver. Y bueno, en algún próximo video veré cómo rayos se puede solucionar. Debe haber un parcho o algo por ahí. En fin. Misión 3, armas de venganza. Parte 2, base de cohetes. Localiza la sala principal de control. Detene el lanzamiento del cohete V2. Busca la salida y ve hacia el conducto. Ok, vamos allá. Bien, aquí estamos en el camioncito. Lo mejor de todo, y lo que me alegra, es que ya no hay que hacer sigilo. Así que podemos ir por ahí golpeando a todos los nazis que se nos crucen. Sin preocuparnos de la alarma. Bien, creo que está en un civil y lo maté. ¿Va a explotar esto? ¿Aquí es el cohete? El controlador de grúa, adelante. Bien, no pasó nada, estoy feliz. Al menos no me explotó la cabeza, no me cayó el misterio en la cabeza. Operadores de telemetría, inicien procedimientos de calificación de relanzamiento. No queremos alarmas acá. Bien, enfermería. Qué ironía, morieron en la enfermería estos dos pobres nazis. Uy, escucha pasos. Eso es. No eran nazis muy inteligentes, creo que... Habían, no sé, se habían dopado con demasiada morfina o algo así. Por algo venían a la enfermería. A lo mejor ni siquiera venían a atacarme. Venían simplemente a conseguir más morfina. Los pillé, nazis, drogadictos. ¡Achtung! ¡Peligro! ¡Achtung! Una palabra en alemán para luego hablar en español. ¡Fuck the logic! Bien, no hay mayores complicaciones de momento. ¿Puedo irme al carrito? ¿No pasó nada? Oh, sí, actualmente puedo irme al carrito. Aunque creo que iría más rápido caminando que con el carrito. Ah, no, ahí está tomando velocidad. Ya, vamos con carrito. Excelente, me siento como Intena Jones. O como Donkey Kong. Pero con 80 kilómetros menos. Bien, esto no es lo emocionante que uno podría esperar. O sea... Tomó vuelo al principio, pero de verdad ahora iría mucho más rápido caminando. Sí. En cualquier momento llega el salto. Es el mismo que está en Intena Jones y nos caemos porque vamos a un kilómetro por hora o algo así. ¡No! Vamos a chocar, Dios mío. ¡No! Entonces seguimos con la misión. En serio, hubiese llegado mucho más rápido caminando. ¡Oh, nazis! Mal arma, mal arma. Sí, los tenía muy cerca y no podía esperar a que se me descalentara o se enfriara la Sten. No me hubiesen fusilado ahí mismo. Por eso debí cambiar el arma urgentemente. ¿Por qué en este nivel es todo lento? El ascensor es lento, el carrito es lento. La reacción de los nazis es muy lenta. ¿Vieron? Y mientras no sean estos cohetes los que se lancen, yo estoy feliz. ¿Puedo destruir esto? Uy, por suerte me elegí para destruirlo. Estoy a punto de dispararles desde acá. ¿What? ¿Puedo tocar algo? ¿Tomar algo? No, bien, estoy perdido. Oh, no. Ok, ¿y dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Miren, un minuto. Esperen. ¿Se han de lanzar estos misiles? ¿Pero cómo se han de lanzar estos misiles? What the fuck? La música me dice... Ah, por acá, por acá. Bien, bien, bien. ¿Qué ha sido eso? Nada. Solo un tipo dándote un headshot. Pero, no son científicos, ¿cierto? O sea, eran gente... Eran prácticamente como civiles. El lanzamiento comenzará en 30 segundos. Vamos, ábrete ese sabús. Ah, bien, tiene armas. Ya, a ti te salvaré porque no tienes armas. Pero tienes un bonito set de audífonos. Podría llevármelos. Pero no, soy buena persona. El lanzamiento comenzará en 30 segundos. Au, 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 what? Lanzamiento suspendido. Personal de seguridad a la estación. Oh, era una misión. Y quedan 10 segundos. Yo tranquilo por las vidas. Y yo como si nada. Y yo como... Ah, mira, tú nace aquí, tú nace allá. Un nace y te saludará. No tenía idea que... Era parte de la misión, esto. A ver, es suponer que se me habrá abierto la puerta de abajo. La cual en un principio no podíamos ingresar. Simplemente supongo. No sé si son estos nazis que están, no sé, atontados. Tal vez por los gases de los cohetes o no sé qué cosa. Pero están... Uy, 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 uy. ¿De matar la oro me das ni pie después? Eso es. Como les decía, están como muy... Atontados. No tienen una buena capacidad de reacción. Y recordemos que no estamos en la dificultad más fácil. Tampoco en la más difícil. Pero estamos en el término medio. Y ahora lo deberían hacer. No, no, no están tan complicados. Au, 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 au. Bien, bien, bien. Les reitero, no sé cómo se va a ver esto después porque... A ver, estoy jugando en una... No sé cómo se va a ver esto después tirado. Pero como les dije en los próximos videos, voy a buscar cómo se soluciona el conflicto a alta resolución en este juego. Ya que es viejito el juego. Uy, 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 no, 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 no. ¿Qué se dice ahí? Estaba campeando tan... Pero... No, no, no lo maté. Morí. Y no guardé hace mucho tiempo. Bien, voy a pausar. Y nos vemos después. Partí acá, vieron. Ya. Nos vemos. Bien, vuelvo acá. Llamé a estos nazis. Esta vez no hubo nadie esperándome aquí para campearme. Así que... Fue un buen día. Ya, ahora simplemente queda buscar la salida e ir hacia el conducto. Vamos rápidamente. No creo que estemos tan lejos. Ya que después de todo hicimos todos los objetivos. Solo falta el de escape. Miren, empecé. Oh, what? No, no, no. Fuera, fuera, fuera. Eso es. Dos nazis. No, no, solo uno. Oh, un montón de nazis. Esto está más que nada para una cosa oculta. Pero llegó y se abrió. Así que el juego me tiene con pasión. Ah, no lo vi porque está muy oscuro todo esto. What? 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 Algo hizo un nazi que explotó ahí. Apuesto que rompió todo esto. Exacto. Rápido, antes de que se caiga. Uy, justo a tiempo. Ahora al menos no nos van a perseguir. Sino que los nazis que salgan solo van a estar aquí adelante. Esperándonos. No hay nada más que tomar por acá. No hay nada oculto. Tal vez sí, pero no me importa. Por ahora. Sí, sí, me estaba viendo que este es el principio. Pero esta puerta, ¿se acuerdan que estaba cerrada? Ahora un nazi no se la abrió en la cara. Medicina. Bien, estamos tan bien que nos sobró un paquetito. Por supuesto que tendré que volverme a buscar en algún momento. Porque no creo que los nazis mergen la isla así como así. Algo va a haber en algún lugar. Ahora sí. Uy, uy, ¿disparo? Ay, no se hizo abajo, no se hizo abajo. Excelente. Salió todo mejor de lo esperado. Solo se escuchan explosiones a lo lejos. Ni idea qué habrá pasado. Misión 3, armas de venganza. Parte 3, instalación del radar. Objetivos de la misión. Localiza y destruye el radar. Ese radar. Localiza la entrada al complejo de aviones X. A ver, si no me equivoco esta misión. Déjenme verla, creo poder recordarla. Ah, sí, la recuerdo perfectamente. Uh, miren, nazis voladores. Ya, es obvio que esa explosión viene de donde veníamos. Y no fue nuestra culpa que todo explotara. Ya, esta misión. Eh, supongo que la voy a hacer un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque esta es una misión clásica de Retronto Castel Wolfstein y en mi territorio en Multiplayer. Es un mapa que se juega bastante. Conocido en la jerga golfera como radar. ¿O no? No, o base. Ah, no me acuerdo. No me importa, no me interesa. Lo que sé es que ya sé dónde están los objetivos. Así que no tendré problema. Uy, pensé que había un nazi ahí. Este era lo que me faltaba. Te pillé. Lerus Lerus. Vamos a hacer un Trick Jam con chapa LL. Ah, mucho nazi, mucho nazi. No veo nada porque está muy todo muy oscuro. Recuerde que debería ser un Save State. Ya que no lo hago del juego, o sea, del mapa anterior. Guardar. A ver, a ver, a ver. Perfecto, ahora somos inmortales. No veo a nadie, no veo a ningún nada. Ahí sé que hay una hierra, ya. Ahí abajo no los veo. Están todos muy vestidos de negro. Son góticos, emos, algo. Solo disparo desde donde vienen los disparos. WTF, una gran cantidad de nazis. Con esas cohetes, con Panzerfaust y todo. Ok, debo matar rápidamente al que tiene Panzerfaust, si es que no lo he hecho allá. Recarga, bien. Necesito medipack urgentes. Medipacks, medipacks, por favor. Esto parece un hospital. Algo, dime medipacks. Ya, hay something. Sorpresa. Eso. Ya están todos en fila. Uf, ya. Todo salió bien. Sí, me sorprendió esa gran cantidad de nazis que salió de la nada. Ni siquiera voy a ir a mirar a esos cuarteles, a esas barracas. Ups, 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 ups. Sí, yo hago lo que menos hay que hacer en los FPS. Volar sin recargar. O peor aún, volar mientras uno está recargando. Me pegó un tiro y me mató. Ah, ya. Voy a pausar y... Nos vemos cuando llegue ahí. Muy bien. Volvemos a esta parte. Ahora tengo que estar atento con el amigo que nos va a salir acá arriba. Y... No, me salió esta vez. Fuck logic. Ah, aquí creo que hay algo secreto. No sé si este es el camino. ¿Es el camino para obtener algo secreto? No me importa. No me importa. ¿Es una secreta? Nice. Sorpresa. Pobre tipo, he tenido que estar cuidando eso. Le habrán dicho... Hombre, hombre. Aquí no entra nadie. Y pum, entro yo. Por donde no se debe entrar. Bien, las dinamitas. No sé por qué se me hace que voy a hacer mucho daño yo con este Panzer. Y no me hice daño increíblemente, pero este pobre Nazi no puede decir lo mismo. Oh, crap, 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 no, 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 no. Bien, guardando, 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 guardando. Estamos muy cerca del final, creo recordar, así que no quiero... Uy, comida caliente. No quiero hacer todo otra vez desde la última vez que guardé. Bien, 100%, 100%. Ábrete, ábrete, Seamus. Este es el radar, este es el radar. Creablemente no hay nadie cuidándolo. Aquí está, dinamita. 5 segundos es suficiente. Y agradezco que la puerta no se haya cerrado en mi cara al momento de intentar salir. Eso, esas explosiones. Y ahora vienen por acá. Vamos. ¡Eso es! A ver si algo recuerda a este nivel. Bla, 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 bla. Ya, vamos bien, vamos bien. No, nada útil por acá. No sé qué es esto. Ah, ya aquí me devuelvo. O sea, es obvio que el camino es por estos lares. ¿Y qué hay por acá? Eh, ya, ya, ya. Nada, nada que se nos quede. No. Bien, y terminamos el nivel, ¿vieron? Es bastante rápido cuando se sabe qué hacer y cuando no te dan headshots de la nada los nazis. Y cuando nos salen 20 nazis de las barracas solo atacarte uno con Panzerfaust, pero bastante rápido después de todo. Misión 3, armas de venganza, parte 4, salto a la base aérea. Objetivo de la misión, accede al avión Cobra, prepara el avión Cobra para descargar y captura el avión Cobra. Cobras para todos. Ah, mis oídos. Claro, hay un avión Cobra partiendo y nos deja sordo a todos. Solo lárgate avión Cobra, me está rompiendo los oídos. Muchas gracias. Bien, pero esto lo dejamos hasta acá. Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Y compartan el video con todos sus amigos. En el próximo video veremos si podemos capturar el avión Cobra de una vez o si nos llueven nazis. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.